Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes, compañeras senadoras, senadores, muy buenas tardes y bienvenidas representantes de las diferentes instancias infantiles del país a este Senado de la República. Esta es su casa. Señoras y señores, hoy como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía así como representante del Grupo Parlamentario del PRI en este Senado, acudo ante ustedes para solicitar su aprobación a la propuesta de designación que el titular del Ejecutivo Federal realizó a favor del ciudadano Ramiro Camacho Castillo como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un periodo de nueve años. En la reunión y las sesiones de las comisiones unidas, después de escuchar con toda claridad la intervención del ciudadano Ramiro Camacho Castillo, quien además respondió las inquietudes y cuestionamientos que formulamos, coincidimos que reúne el mejor perfil. Las comisiones dictaminadoras advertimos que la experiencia profesional de Ramiro Camacho Castillo se ha desarrollado precisamente en las materias de competencia económica y telecomunicaciones. Cuenta con solidez en los conocimientos técnicos y visión de la administración pública debido a su paso por diversas responsabilidades. Por todo lo anterior, les participo que mi grupo parlamentario, el PRI, habrá de votar en favor del ciudadano Ramiro Camacho Castillo y seguramente todas y todos los presentes, si así lo deciden, votarán también por él. Y le auguro, le auguramos el mayor de los éxitos. Esperamos que le vaya muy bien al maestro Camacho Castillo, para que le vaya muy bien al sector que va a representar y para que le vaya muy bien a México. Muchas gracias. 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 Gracias.